A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión vespertina de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, Génesis Rodríguez, en la Coordinación de Información, Mario Villarreal, en la Producción, y Víctor Mejías, en los Controles. Quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Comenzamos con las informaciones. Familiares, ONG y políticos opositores pidieron este martes justicia en el caso del joven Juan Pablo Pernalete tras cumplirse este 26 de abril cinco años de su asesinato en Caracas durante las protestas contra la administración de Nicolás Maduro. Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo, dijo en su cuenta de Twitter que cinco años después del asesinato de su hijo no se ha hecho justicia, puesto que aún sus autores materiales continúan en libertad, sin existir indicios de investigación a la cadena de mando sobre este hecho. La Alianza de Familiares y Víctimas 2017, Alfa Vic, sostuvo en la misma red social que aún no hay justicia por el asesinato del joven estudiante universitario, deportista y luchador social, a quien guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lagrimógena. En otras noticias, tras más de un mes de retraso, este martes se prevé que finalmente la Asamblea Nacional Chavista designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En la propuesta de orden del día que ha circulado en las redes sociales, se establece como segundo punto para la sesión ordinaria de este 26 de abril la designación de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Se venderán de manera masiva y con los que se espera recaudar hasta un billón de pesos, informó la W Radio. De esos bienes, el 20% se encuentran en la capital del Atlántico, donde está ubicada la mansión de Saab. Esa casa, que contiene toda clase de lujos en la que vivía la familia del empresario, fue incautada por la Fiscalía en julio de 2020. En ese momento, se tasó su valor en 28 mil millones de pesos. Por eso ha sorprendido que ahora la SAE le haya puesto un valor de venta de 10 millones. Y este martes 26 de abril, trabajadores pensionados y jubilados realizarán una protesta nacional para exigir al régimen de Nicolás Maduro salarios dignos y justos. La convocatoria es a partir de las 9 de la mañana frente al Ministerio del Trabajo en el centro de Caracas y en otras ciudades del país. Y pasamos al clima en el país. Iname informó que este martes espera que continúen las precipitaciones intensas en gran parte del país. El organismo indicó que los núcleos convectivos de gran desarrollo vertical generan lluvias o chubascos, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. En áreas del Zulia, Centro Norte Costero, Huarico, Amazonas y Bolívar. Siguiendo la línea del chavismo, Delcy Rodríguez confirmó este lunes que el diálogo en México se encuentra en una nueva fase en la cual se están incorporando todos los factores de la sociedad. Ahorita estamos en un periodo de reformateo del diálogo para incluir a más sectores, para que toda la vida nacional se sienta incluida y expresada en estos mecanismos de diálogo, expresó Rodríguez durante la instalación del foro de diálogo social que se llevará a cabo en Caracas. Y en materia religiosa, una reliquia del beato José Gregorio Hernández se encuentra de visita en Estados Unidos, donde fue venerada por venezolanos residentes en ese país. El sagrado objeto de culto estuvo el sábado en Nueva York y este lunes en Washington, lugares en los que se ofreció una homilía a cargo del cardenal Balthazar Porras. En la Gran Manzana, la reliquia del médico trujillano llegó a la Santa Teresa Church, ubicada en Manhattan. En la capital estadounidense, el acto se escenificó en la Basílica del Santuario de la Inmaculada en Washington, D.C. Desde allí, el cardenal Porras indicó que ya desde más de 40 países han manifestado interés en ser visitados por esa parte del cuerpo del fallecido médico de los pobres. Por su parte, Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional Sindical, el dirigente sindical del sector petrolero, Eudis Girot, en el marco de los acuerdos con la Delegación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se encuentra de visita técnica en el país, fue excarcelado bajo medidas cautelares. La información fue confirmada por el pitazo. El 19 de noviembre de 2020, Girot fue detenido por funcionarios de la UGCIN. Posteriormente, fue acusado de delitos asociados al terrorismo y porte ilícito de armas. Y en declaraciones para RCR, Tamara Tarasiuk, directora en funciones de Human Rights Watch, o observadora de derechos humanos, aseguró que lo que el régimen de Nicolás Maduro intentó hacer fue convencer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estaba investigando los crímenes cometidos en Venezuela. El hecho que el fiscal de la CPI haya rechazado la solicitud de Maduro y haya dicho que iban a seguir con las investigaciones sobre los crímenes cometidos por la dictadura es una buena noticia para las víctimas, expresó. En ese sentido, indicó que el fiscal de la CPI no solo investiga la responsabilidad estatal, sino que también investiga la responsabilidad individual de personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad. La situación en Venezuela es de un país donde no existe una justicia independiente. La justicia no solo no investiga delitos y mucho menos violaciones de derechos humanos, sino que se usa para perseguir opositores. Lo que el régimen de Maduro intentó hacer fue tratar de convencer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estaban investigando y que no hacía falta que se metiese la Corte Penal Internacional porque alcanzaba con lo que estaban haciendo internamente. Y obviamente eso no es así. Entonces, el hecho de que el fiscal haya rechazado esa solicitud y haya dicho que iba a continuar con la investigación es una buena noticia para las víctimas porque es la única posibilidad que hoy existe para que eventualmente se pueda investigar estos delitos seriamente. Y un dato importante es que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía no solo investigan responsabilidad estatal, sino que investigan la responsabilidad individual de personas implicadas en los crímenes más graves a nivel internacional e investigan también la cadena de manos. Asimismo, insistió en que la última visita de Karim Kamm a Venezuela tuvo que reunirse con las víctimas y no únicamente con las autoridades de la dictadura de Maduro, debe tener indispensablemente acceso, coordinación y comunicación fluida con las víctimas, sus abogados y familiares, afirmó Tarasiu. Creo que eso es una de las cuestiones más fundamentales que tienen que ocurrir en los próximos pasos. Y de hecho, María Alejandra, las reacciones que hubo a la última visita del fiscal que fue a Caracas y solo se reunió con las autoridades, tienen que ver precisamente con esto, con que no es el rol del fiscal solamente hablar con las autoridades, sino que debe indispensablemente tener acceso y coordinación y comunicación fluida con las víctimas y sus familiares y sus abogados para poder hacer bien su trabajo. Entonces, esto que se le pide a la sala de cuestiones preliminares es esencial en todo el proceso. Por su parte, Alfredo Aguilar, abogado del Consejo del Municipio Libertador, Fernando Albán, explicó que los organismos internacionales de justicia tienen mecanismos para que los mismos estados logren aplicar mecanismos de justicia. En el caso de Venezuela, el régimen no ha logrado demostrar que tienen la capacidad y los estándares y que posiblemente no estén investigando los crímenes que se han cometido en Venezuela, afirmó Aguilar. La justicia internacional tiene mecanismos que procuran que dentro del mismo Estado se logre aplicar un mecanismo de justicia. Y por eso da estas oportunidades procesales para que el Estado demuestre su capacidad para juzgar su actitud y su intención de juzgar de acuerdo a los estándares exigidos internacionalmente. En el caso de Venezuela, el régimen no ha logrado demostrar que tiene la capacidad, que tienen los estándares y posiblemente que ni siquiera esté investigando, ya que es por todos conocidos que aún en los casos más emblemáticos, como en el caso de Fernando Albán, en el caso del capitán Acosta Arevalo, el caso de Pernalete, el caso de Vallenilla, solamente se ha juzgado a personal de base, funcionarios de bajo rango y no se ha juzgado a los altos mandos, a la cadena de mandos y a los verdaderos responsables de la persecución sistemática y de las muertes, de los encarcelamientos, de las desapariciones forzadas. Esto es un paso importante porque a pesar de los esfuerzos de Maduro, a pesar de que se firmó un memorándum de entendimiento que todavía el fiscal espera que se cumpla ese memorándum de entendimiento, el propio fiscal no ha sido convencido de que en Venezuela se esté aplicando una verdadera justicia. Y pasamos a regionales. El presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Carlos Albornoz, denunció a través de Twitter que el dique de contención del río Catatumbo en la zona El Diluvio se rompió la tarde de este lunes. Ahora fue en el laberinto Estado Zulia, dijo Albornoz. Con esta fractura ya son dos las que ocurren en el dique del río Catatumbo en las últimas 24 horas, afectando miles de hectáreas productivas de la región. La primera ruptura ocurrió en horas de la tarde de este pasado domingo en el kilómetro 43 de la carretera que conduce a los poblados de Encontrados a El Guayabo. Pasando al Estado Bolívar, al menos 600 familias del sector Unare en Puerto Ordaz no reciben agua por tuberías desde hace siete meses. Por esa razón salieron a protestar este lunes. Nos tratan como camellos, dijo María Eugenia Guzmán, habitante del sector, refiriéndose a estos animales que pueden pasar varias semanas sin tomar agua. Tenemos este problema durante años, pero desde hace siete meses la situación se puso caótica. Mandan nada más un chorrito de agua y llega a la parte baja, pero la parte alta no llega, comentó la afectada. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. En Internacionales, la OEA emitió un comunicado para reprochar la decisión de Nicaragua de ocupar las oficinas del ente regional en Managua, afirmando que el gobierno de Daniel Ortega actuó ilegalmente con esa medida. Y aseguró que aún el país centroamericano es integrante pleno del organismo. De acuerdo al portal de la Voce América, se señala que las acciones tomadas por Nicaragua de tomar las oficinas de la OEA representan una violación de las más elementales normas internacionales, por lo que se exige que se respeten las obligaciones que aún Managua tiene ante la organización. Recordó que la denuncia hecha por el gobierno de Daniel Ortega a la Carta Democrática de la OEA en noviembre de 2018 para salir del organismo entra en vigencia en el mismo año 2023, siempre y cuando haya cumplido con las obligaciones que el sistema interamericano impone a todos sus miembros. En otras noticias internacionales, el impacto de la guerra en Ucrania y el empeoramiento de las condiciones sociales de los países en la región pueden desencadenar una nueva oleada de protestas en América Latina, advirtió este martes AF, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara. «Sabemos que la situación se seguirá tensando y que las personas solo tendrán las calles como única herramienta para exigir la rendición de cuentas», dijo Guevara durante una visita a Santiago de Chile en la que se reunió con el presidente Gabriel Boric. «¿Y en los deportes? La NBA multó este lunes con 15 mil dólares al camerunés Joel Embiid, pivote de los Philadelphia 76ers, por criticar públicamente a los árbitros el pasado sábado tras la derrota de su equipo contra los Toronto Raptors. «Seguiré mi idea y no me quejaré de las faltas, pero voy a hacer lo que hice al acabar el partido. Los árbitros hicieron un gran trabajo. Admiro el trabajo que hicieron hoy. Para mí tenían un objetivo en el partido y lo consiguieron. Enhorabuena a ellos», afirmó de forma polémica en la rueda de prensa posterior a la derrota de 102 a 110 de los 76ers en la visita a los Raptors. De esta manera concluimos con la emisión vespertina de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 500 AM RCR 400 AM RCR liberals RCR 500 AM RCR 900 AM Gracias por ver el video.